La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Bienvenidos sean todos ustedes hermanos y amigos. Ojalá hoy todos nosotros escuchemos la voz de Dios y no endurezcamos nuestros corazones. Estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario. La liturgia de la palabra de hoy nos habla del poder de la palabra de Dios y de la autoridad con que hablaba Jesús. Su palabra asombra a los que lo escuchan, libera y rescata a los que le hacen caso. Todo el poder de la palabra radica en su capacidad de transformación mientras escuchamos. Es en la escucha de la palabra donde Dios se hace presente y sana. La palabra que nos creó también habrá de sanarnos. Seguros de la presencia del resucitado aquí y ahora entre nosotros, celebremos con gozo esta Eucaristía presidida por el Padre Juan Carlos Gómez Llanes. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Sálvanos Señor y Dios nuestro, reúnenos de entre las naciones para que podamos agradecer tu poder santo y sea nuestra gloria el alabarte. Salmo 105. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Ofrecemos esta Santa Eucaristía hoy, Domingo IV del Tiempo Ordinario, por todas las intenciones de los que nos escuchan y nos observan a través de las redes sociales, de Radio Natividad, Instagram, Facebook, YouTube. En acción de gracias también por los 100 años de vida de María Ramírez, los 15 años de Sheila Esperanza Guerrero Rangel, y por María Alejandra Chávez Valladares. Encomendamos el eterno descanso del Padre Stephen Horney. Encomendamos también a Óscar Sánchez, en noveno día de su novenario. Ana del Castillo, en su quinto día de novenario. Richard Quintero, en su quinto día de novenario. Rubén Orlando Duarte Pernilla, en su quinto día de novena. Antonio Ramón Pernilla Pérez. Y también encomendamos con mucho cariño a Monseñor Roberto Arellán. Que Dios les tenga gozando de la felicidad eterna del cielo. Pedimos por la salud de todas las personas que se encuentran enfermas, especialmente por la salud de Carmen Xiomara Buitrago de Escalante, la madre del Padre Joel, y Starling José Escalante Buitrago, su hermano. Por todos los sacerdotes enfermos, por los que necesitan de nuestra oración. Encomendamos a nuestro obispo, Monseñor Mario Moronta, y nuestro obispo auxiliar, Juan Alberto Ayala Ramírez. Por las intenciones de Radio Natividad, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo. Y por cada ser humano que pisa la tierra y que necesita de nuestra oración. Que en el mundo entero se pueda sentir esta oración que ustedes y yo, vamos a colocar en manos de Dios en estos momentos. Humildes, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres paz, de buena voluntad. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa a los hombres paz, de buena voluntad. Señor Hijo, único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres paz, de buena voluntad. Porque Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, 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 con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria, de Dios Padre, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria, de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa a los hombres paz, de buena voluntad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón, y con el mismo amor, amar a nuestros prójimos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con fe y atención, la Palabra de Dios. La primera lectura de hoy, tomada del libro del Deuteronomio, nos explica que el profeta es el mensajero de la Palabra de Dios. Es un mediador entre Dios y su pueblo. El Salmo nos invita a escuchar y acoger esa palabra. El apóstol Pablo, en su segunda lectura, nos habla en su carta a los Corintios. Continúa hablando sobre la virginidad con referencia a la vocación religiosa. Según él, la virginidad es un don de Dios, un carisma dado por motivos apostólicos. Y en el Evangelio, Jesús se manifiesta como el gran profeta prometido, que predica con autoridad. Escuchemos. Les daré un profeta y pondré mis palabras en su boca. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios. Cuando estaban reunidos en el monte, oré. No queremos volver a oír la voz del Señor, nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor respondió, Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mandé yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a él, lleno de júbilo, y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y, puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. La mujer soltera se preocupa de las cosas del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Paulo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, ¡Cállate y sal de él! El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Que por las palabras de este Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. ¡Amén! Bien, queridos hermanos, digan conmigo, ¡Ven Espíritu Santo! ¡Ven Espíritu Santo! Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre. Lo que debo hacer. Lo que debo pensar. Lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. Lo que debo escribir. Incluso lo que debo sentir. Y lo que debo vivir. Para buscar la gloria de Dios. Para buscar la gloria de Dios. El bien de mis hermanos. El bien de mis hermanos. Y mi propia salvación. Y mi propia salvación. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Amor del Padre y del Hijo. Dame tus siete dones. Acompáñame siempre. Acompáñame siempre. Y jamás permitas. Que me separe de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María de Jerusalén ruega por nosotros. Hoy hemos escuchado en el Salmo noventa y cuatro. Esa preciosa antífona. Que debería ser una plegaria diaria de parte nuestra. Señor. Que no seamos sordos a tu voz. Hoy la palabra nos invita a ser profetas. Desde nuestra condición de bautizados. Y un profeta. Entre sus muchas características. Tiene dos especiales. La primera. No se hace sordo a la voz de Dios. Al contrario. Sabe escuchar la voz de Dios. Sabe escuchar lo que Dios quiere para sí. Su misión. Su tarea evangelizadora. Y la segunda. Sabe interpretar ese mensaje comunicándolo a los demás. Especialmente de manera íntegra. Por eso hemos escuchado hoy. En la primera lectura del libro del Deuteronomio. Como Moisés. Le habla al pueblo. y le dice que el profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Y que hay de aquel profeta que se atreve a decir algo en nombre de Dios. Que no haya mandado. O hable en nombre de otros dioses. Será reo de muerte. Y en la actualidad tenemos muchos profetas falsos. Incluso en nuestra misma vida cristiana podemos caer en el pecado de ser profetas que prediquemos en nombre de Dios. Cosas que no son. En cuantas ocasiones siendo cristianos llegamos a caer en el pecado de decirle a otro. Vaya donde tal persona que se opera en nombre del doctor José Gregorio Hernández. Vaya donde tal persona que se lee las cartas. Vaya donde tal persona que, bueno, él es adivino, pero él lo manda a rezar y a ir a misa. ¿Cuántas ocasiones en nombre de Dios le decimos a otro, no comulgue? ¿Eso para qué se confiesa? No es necesario ir a misa. Hay también de nuestros hermanos separados quienes predican en nombre de Dios todas estas clases de cosas que el Señor nos ha mandado. Y podemos imaginar y pensar en estos momentos y hacer una lista sin final de todas aquellas cosas que como cristianos y en nuestra condición de bautizados, de profetas, hemos predicado en nombre de Dios y no son. ¿Qué dice hoy la primera lectura? Estos serán reos de muerte. Confesémonos de ese pecado. Arrepintámonos de ese pecado. Pero sobre todo, pidámosle a Dios que nos conceda la conversión de este pecado. Hoy en el Evangelio escuchamos también a Jesús ser ese profeta por excelencia. Que expulsa espíritus inmundos. Pero también que expulsa la inmundicia de nuestros propios espíritus. Porque una cosa es tener un espíritu inmundo y otra cosa es tener inmundicia en nuestro espíritu. El espíritu inmundo es un ente ajeno. Algo que entra para dominar nuestra vida. El pecado. Pero tener inmundicia en nuestro espíritu, eso sí ya es por cuenta propia. Y estamos llamándonos también a pedirle al Señor, como San Marcos nos lo presenta en este Evangelio, reconocerle como el Santo de Dios. En el Evangelio, en el Evangelio de San Marcos, encontramos muchos relatos en los que Jesús expulsa demonios, espíritus inmundos. Para darnos a conocer algo importante. Jesús libera. Jesús sana y libera. Y lo único que tenemos que hacer ustedes y yo es reconocerle como el Santo de Dios. Y se le reconoce escuchando sus enseñanzas. Una de las características también preciosas del Maestro es que iba de sinagoga en sinagoga, de pueblo en pueblo, enseñando. Y enseñando con autoridad. Y ustedes y yo, ¿enseñamos igualmente con autoridad en nombre de Jesús? Ojo, esto no se trata de saber más de Jesús para hablar más de Jesús. Esto se trata de saber más de Jesús para vivir más como Él. Porque viviendo más como Él, nuestra enseñanza adquiere autoridad. Decía el buen San Francisco de Asís esta frase. Prediquen primero con sus vidas. Y por último, si fuera necesario, con sus palabras. Y esto es lo que San Pablo hoy quiere recordar a toda la comunidad de Corintios. No se preocupen. Prediquen con sus vidas primero. El que está casado, predique con su vida de casado, con su matrimonio. El que está soltero, predique con su vida de soltero, sirviendo al Señor. Pero que en todo momento prediquemos lo que el Señor manda. Y manda que los cristianos seamos luz y testimonio en el mundo. No que seamos parte de la inmundicia del mundo. No que seamos parte de la corrupción, de la mentira, del chisme del mundo. Que los cristianos verdaderamente seamos profetas de Dios. Que el Señor Todopoderoso nos conceda a ustedes y a mí la gracia de ser más como Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oración de los fieles. En el día del Señor, como comunidad orante, supliquemos a Dios Padre, que siempre está atento a nuestras pligarias, y digámosle todos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la iglesia, ungida por el Espíritu, pueda difundir ampliamente su confianza en Jesús, en quien cree y espera, con un testimonio auténtico. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que en Venezuela, tierra bendecida por Dios, todos los pastores de la iglesia, se mantengan firmes en el anuncio profético, que les fue confiado, aún en los tiempos difíciles. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que cuantos sufren los efectos de enfermedades o limitaciones, experimenten el poder del Salvador de Jesús, que actúa con autoridad en los que sufren, siendo para ellos médico, medicina y sanación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que en nuestras familias y comunidades, florezcan cada día las virtudes del diálogo y la colaboración recíproca, tan necesarias para servir al Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que cuantos participamos de esta Eucaristía, venzamos nuestras incoherencias y seamos testigos creíbles, ante quienes nos observan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por todas las intenciones que hemos colocado al inicio de esta Santa Eucaristía. Pero especialmente para que en nuestro país y en el mundo entero reine la salud, la paz, la prosperidad, reine el Santo de Dios, Jesús, pues con Él nada nos falta. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Cada uno en su corazón coloque en manos de Dios sus propias intenciones. ¿Qué le pides a Dios? Y si me aceptas una sugerencia, pídele que expulse de ti cualquier inmundicia que manche o distorsione la predicación de tu vida como cristiano, como bautizado. El Señor te llamó a la vida para ser también su profeta. En tu hogar, en tu trabajo, en tu comunidad, con tus amigos. No te dejes contaminar. Desecha todo lo que no sea la enseñanza de Jesús. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, todas nuestras súplicas y atiende especialmente aquellas que han quedado ocultas en lo más profundo del corazón de estos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el vino y el pan. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Símbolo de la vida, símbolo del amor, símbolo del esfuerzo, recibe lo Señor. símbolo de la vida, símbolo de la vida, símbolo del esfuerzo, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recibe lo Señor. es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte, destruyó nuestros pecados. Al resucitar, nos dio nueva vida. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Cienso, llenos de alegría. ¡Cienso, llenos de alegría! Y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo que por este momento tan santo y sagrado que Dios nos regala que sea aquí ahora donde la mano de Dios tiene nuestras vidas de sus bendiciones santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío nosotros te adoramos aumenta nuestra fe y concédenos la paz tú eres el santo de Dios que podamos vivir más como tú querida familia este es el misterio así pues padre celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María de Jerusalén la Virgen madre de Dios y madre nuestra su esposo San José los apóstoles y los mártires San Miguel Arcángel y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco al Papa Emérito Benedicto XVI a nuestro obispo Mario Moronta y nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala al orden episcopal a los prepíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría de fe y de esperanza por ser hijos de Dios oremos a nuestro Padre Celestial con la plegaria que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como familia de Dios colocamos las manos en el pecho inclinamos la cabeza y nos damos un gesto fraterno de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz querida familia este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo que expulsa demonios espíritus inmundos pero que también expulsa las inmundicias de nuestra vida pidámosle al Señor que nos permita ser santos como Él dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo guarde, custodia y proteja nuestras almas hasta la vida eterna Amén Ven Señor en ayuda de tu siervo y sálvame por tu misericordia que no me arrepienta nunca de haberte invocado Salmo 30 con la hungría deowej de tu siervo dentro y cuando Gracias. Gracias. Que en este pedazo de paz está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Oh Jesús, divino tesoro. Allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Oh Jesús, divino tesoro. Allí estás, allí estás. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Amén. 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 Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe, les proteja siempre. Amén. Demen su santa bendición. Amén. La Eucaristía comienza ahora con nuestras vidas, que seamos verdaderos profetas de Dios. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.